¿Cómo configurar el control remoto universal de CableOne para controlar el televisor y el receptor digital? Observe que estos pasos son solamente para el control remoto de CableOne. Para cualquier otro control remoto, consulte el manual del propietario del control remoto. Paso 1. Enciende el televisor y luego presione el botón TV en el control remoto. Paso 2. Presione y mantenga presionado el botón Setup. La luz LED parpadeará dos veces. Paso 3. Presione 991 y la luz LED parpadeará dos veces. Paso 4. Presione la tecla de encendido. Paso 5. Presione el botón Channel Plus hasta que se apague el televisor. Paso 6. Presione Setup cuando se apague el televisor. Ahora podrá controlar el televisor y el receptor digital usando solo el control remoto de CableOne. Si aún tiene dificultades técnicas, comuníquese con el Centro de Asistencia Técnica de CableOne en support.cableone.net para obtener más asistencia.